Hola chicas, bienvenidas de nuevo a mi canal Disculpen la facha Este Ayer les grabé Dos videos Y quería grabarle un tercero Pero Era demasiado tarde Eran como las 3 de la mañana Y yo no quería acostarme tan tarde Aunque me acosté como a las 4 Pero que si me seguía grabando Pues iba a terminar muchísimo más tarde Y estas son compras acumuladas Desde Desde En mi cumpleaños creo O antes de mi cumpleaños, que fue en mayo Si, fue antes de mayo Fue antes de mayo Y vamos a empezar con El video para que no se haga demasiado largo Porque son bastantes cosas Yo fui hacia afuera Y yo estaba buscando este labial De Kat Von D En el tono Sanctuary Sanctuary Algo así Y Cuando fui Fue en el mes de mi cumpleaños Y me dieron Me dieron Este duo set De De Tarte Ya lo utilicé Esto fue una de las cosas que me llevé Para Mis vacaciones Cuando fui para A New Jersey Y fui A New York Este Me lo llevé Y fueron los únicos Este Esto fue el único blush Que utilicé Mientras estuve Ella Y este fue uno Yo me llevé Otro más Pero este fue el más que utilicé Este es Un blush De Amazonia Espérate Es el Amazonian Clay 12 hour Blush En el color Party Ese Tiene un color Bastante bonito Y el labial Es este Y es en el tono Birthday suit Que le voy a hacer una Un swatch aquí A ver Queda súper bonito Y a mi me duró Bastante tiempo En los labios Perdón Es muy bonito A mi me gusta mucho Y voy a seguir sacando Por aquí Si escuché mucho El juicio de bolsa So sorry Este Fui A Kmart Creo que fue Fue Kmart Si fue a Kmart Y Tenía un Un 20 y 30% De descuento En los cosméticos Y uno de esos Era Este Alley Color Y yo no había visto Que Alley Color Tenía Brochas Y Las compré Todas Pero no las compré Todas De un cantazo Obviamente Aunque estaban Bastante económicas Pero yo quería Probarlas Y aunque no las probé Fui a buscar las otras Porque me enteré Que el Kmart Lo van a estar Cerrando So dije Los voy a comprar A ver si son buenas Y si no son buenas Que pierdo No tanto Me compré La Large Shader Brush Me compré La Blending Brush Me compré La Taper Blending Brush Que es así Me compré La Concealer En Contour Brush Y también La Eyeshadow Shader Brush También me compré Lo que es La Esponjita Pero está aquí adentro Cuando fui Van a ser cosas También que compré En New Jersey Y yo Cuando estaba allá Si le digo Que la temperatura No bajaba De 100 Es que Aquello estaba brutal Yo Yo me estaba Muriendo Y yo daba Lo que fuera Por no lavarme El cabello Este Porque Encima De que fuimos Por un par de días No fue por mucho Pero yo no quería Ni pasarme el blower Ni pasarme la plancha Porque en verdad No quería Pasar el tiempo Ahí Este Secándomelo So Fuimos a un beauty shop Que hay Por la Esto fue New Jersey Y fue en la calle En la 42 45 No 32 En la que es 32 Y había un beauty mark Ahí Y me compré Este Me compré Este dry shampoo Y huele Súper 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 Bueno Y no deja Residuo Yo tengo otros Aquí Que no los utilizo Por la misma razón Que me dejan el pelo Como que es duro Como I don't know Como que se me ensucia Súper más rápido En vez de ser un shampoo Seco Conseguí este Y me lo compré Ya lo usé Y me encanta mucho Aquí está La La esponjita De De Alley Girl Esto costó Dos dólares Y es bastante Este Squishy ¿Cómo se dice? Como blandita Vamos a ver Cuando la moje A ver Dice que es una Makeup Blending Sponge No sé Dice Perfect For Blending Contouring And Foundation Application Dice Dip In Water And Squeeze Out Excess Blend Will Increase O dice Que Agrandece Cuando la mojas Vamos a ver Qué tal Oh Esto Yo vi Que Johnny Glam 25 Lo Lo utiliza Para limpiar Las brochas Es Johnny Glam O es Este Makeup By Heidi Una De las Dos No me Recuerdo Bien Y Cuando fui A Marshall Lo vi Y lo Compré Porque Lo que yo Hacía Era que Cojo Utilizo Este El Jabón Sote Que es Un jabón Cuadrado Que se usa Para lavar Ropa Y limpia Las brochas Bien brutal Este Eso Cuando vi Esto Yo las Limpiaba En mi mano Así Y Me estaba Cansando Lo compré No lo he utilizado Todavía So Vamos a ver Yo creo que fue Makeup By Heidi Y esto Fue En Esto Fue En En Burlington Si esto Fue En Burlington Y tienen Esta paleta De Highlights Y Tiene 10 Highlights Pero yo no sé Si tiene Uno Que son En crema Dice Ah ok Tiene 5 Iluminadores Que son En crema Que son los de Arriba Y los de Abajo Son En polvo So Yo nunca he utilizado Este Iluminadores En crema Pero le voy a dar Un trato Tú nunca sabes Y estaba en 5.99 No sé si Llegó A There you go 5.99 Aquí tengo Una bolsita Que fueron Todas las cosas Que conseguí Nuevas Que yo nunca He visto Porque Si había Muchas cosas Que han salido Nuevas En el mercado De eso De las farmacias Y de High-end Product Pero Son cosas Que yo las puedo Conseguir Aquí Donde yo vivo So Yo quería Probar Cosas Que Yo no estuviese Familiarizadas With So Yo les voy a enseñar Compré esta agua De rosas Es un Tonificador Y huele A puras Rosas Oh My God Este Es así Y huele Súper 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 Bueno No la he Utilizado Pero Si la Olí Y huele Súper Bueno Este Yo vi Esto Que Si Es como Una imitación A los De Kylie Jenner Pero Son de La Marca RK RK By Kiss Y Yo Obtuve El tono Plummy Mood Que es este Que es como Morado Y este Que es el Trust me Que es como Un tono Más Este Más nude O como Malva Un color Malva Y esos Estaban A 1.99 Miren Come on Es que La cámara Me traquea El rostro Por eso Es que No quiere Este Enfocarse En las cosas Yo compré Muchas cosas Para las cejas Cosas que yo Este Nunca había Nunca había Visto A ver ¿Qué yo hice Aquí? Oh Este Esto es Un polvo Pero viene Como si fuera En un delineador ¿Lo escuchan? Y lo Compré En un tono Más oscuro Porque Aunque yo Tengo el pelo Claro No me gusta Hacerme la ceja Muy clara Porque me veo Muerta Yo trato De escubrecérmelos Un poquito Como ahora Están Un poquito Más clara De lo que me gusta A mí me gusta Como que la mitad De que tengo El arco Hasta el final De mi ceja Que sea oscura No sé Es mi preferencia Y lo demás Me gusta un poco Más claro Para eso Yo compré Este A ver Y este Este de la marca Perfect Perfect Phil Brow Powder Es de la marca Perfect O Absolute New York Mira esa es la marca Y esto estaba En 5.99 También me compré De la Fueron dos Yo compré dos Pero tonos diferentes No sé si se pueden dar cuenta Este es más oscuro Este es más clarito Este es en el tono Mocha Y este es en el tono Mushroom Y luego Me compré El marcador Que es en el Brunet Suave Soft Brunet Y esto estaba A 5 dólares Y yo me compré Este pincel Que me tiene Intrigue A ver si lo puedo abrir Que es un pincel Para los delineadores Si lo puedo sacar Míralo aquí Un delineador Y es súper Súper finito Como para hacer No es un típico Angle liner Es uno normal Y Estaba A 1.99 Pero lo compré Porque me compré De la misma marca El delineador En gel Que es este Estaba en 3.99 Y Yo les Yo hice un swatch De esto en la tienda Y es súper negro Súper negro Y es mate Que es lo que me gusta Me compré Este dúo De iluminadores Y un setting powder De la marca Nika Cake Y No son nada De brilloso Yo no encuentro Que esto Vaya a hacer Alguna diferencia En mi tono de piel Pero si me gustó Como para sellar Lo que va a ser El concealer Me gusta mucho Y para sellarme Lo que son Las Las Pre bases Y me compré Este tono Ustedes saben Que esto es Uno de los tonos Que a mí me gusta Utilizar Y Este es en el Millbrook Y se veía Precioso Y huele Y huele Súper rico Y también Utilí Este Compré Este eyeliner Que es A prueba De agua Y secó Mate Cuando yo Le di El swatch En la tienda Y estaba A 1.99 Es este De la misma Marca MK Y es Súper Negrito Y por último De la Marca Absolute Me compré Este Duo De contorno Que se me Figuró Mucho A los De Wet n' Wild A ver Si yo consigo Estos aquí Están muy Para adentro Pero Igualito Que los De Wet n' Wild Estaba Más Este Caro Estaba 8 dólares No le veo Este Por Porque Tú sabes El El precio Tan alto Pero Vamos a darle Un trato Tú nunca Sabes Yo espero Que no me Defrauden En En una Farmacia Yo venía De New York De la 42 Y Mientras Íbamos Caminando Para llegar A la Casa Este Entré A una Farmacia Una Friday Normal Y tenían Pilas De cosas Que yo Nunca He visto Aquí Que son De las Farmacias Que dije Voy a Tratarlo Por si Acaso Y vi Que La Black Radiance Esta marca Aquí la Venden Pero yo No he visto En ninguna De las Farmacias Algo Como Esto Esta es La paleta Blushing Bronze Palette Y es De Claro A Mediano Y a Mi Me Mató Ese Iluminador Miren Que Bello Yo Espero Que Sea Bueno Por Fin Me Compré El El Tarte Shape And Tape Y lo Compré En el Tono Light Neutral Yo No sé Por qué Me Tarde Tanto En Comprarlo Esto Vale La Pena Un Millón De Veces El Que Se Lo El Que Esté Pensando En Comprarlo No Lo Piensen Más Y Comprarlo Vale La Pena Vale Los 24 Dólares Yo Lo Volvería A pagar Súper Buenas Me Volví A Comprar Una Esponjita De Esta Porque Mi Hija Me Quitó La Mía Fui Me La Compré Otra Vez Y En Ota Compré Estos Dos Perfumes De La Marca Philosophy Entonces Este Es El Fresh Si Es El No Perdón Este Es El Ballet Rose Y Literalmente Esto Es Esto Oh My God Esto Viene .5 Onzas Vale 18 Dólares Y Esto Huele Riquísimo Cada Vez Que Yo Me Lo Ponía Todo El Mundo Me Preguntaba Que Que Yo Tenía Puesto Y Es Esto Yo Creo Que Cuando Se Me Termine Este Yo Voy A Comprarme Este El Sai Normal Porque De Verdad Que Me Encantó No Me Lo Compré Grande Porque Mi Esposo Me Regaló De Cumpleaños El Juicy Couture El Sucre Es Bien Dulce Súper 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 Rico Huele Me Encanta Y Ustedes Saben Que Yo Soy Fonática A Los Juicy Couture Yo Tengo El Primero Que Ellos Sacaron Se Me Está Acabando Por Cierto Me Duró Una Eternidad Entonces El Otro Es El Que Huele A Crema Dice Fresh Cream Este Huele Rico Pero Es Te Empalaga Y Yo Mucho Porque A mi Me Gusta Que Me Huelan De Aquí Al Cielo Y Me Empalague Yo Estaba Que Quería Vomitar De Tan Fuerte Que Era Esto Yo Yo Creo Que Este Video Yo Lo Voy A Tener Que Dividir Por Mitad Porque Yo No Voy Ni Por La Mitad De Las Cosas Y Ya Voy Por 18 Minutos 18 35 Voy A Mostrarles Esto Que Me Compré En Inglas Que Esta Fue Una De De Las Razones Que Yo Fui A La Gran Manzana Y Fui A Comprarme Esto Yo Me Compré Cuatro Sombras Cada Sombras Cuesta $700 Y Es Del Sistema Freedom System Yo Tenía Tres Paletas De Estas Grandes Pero Me Las Robaron Y Esas Tres Paletas Yo Pague Como $300 Algo Por Todas Esas Paletas Y Sombras Y Cosas Y Yo No Me Puedo Ver En Estos Momentos Estando Esa Cantidad En Maquillaje Pero Si Quería Tener Algunos De Estos Colores Me Compré Cuatro De Ellos No Me Quise Comprar La Paleta Porque Quiero Comprarme Las Y Los Pongo Allá Adentro Que Viene Siendo Lo Mismo Pero Me Compré Estas Que Son Tonos Ustedes Se Van A Dar De Cuenta Que Los Tonos Que Yo Compré Fueron Bastante Sutiles No Fueron Colores Que Muy Llamativos Pero Me Compré Colores Como Brillositos Que Fueran Neutros Este Es En El 154 Este Es En El 31 Que Yo Creo Que En Ulta Vi La Paleta Y La Me La Vi La Comprar Porque Hay Un par De Otras Cosas Que Yo Quiero De Pot So Como Por Ejemplo Si Se Pueden Dar De Cuenta No Sé Si Aquí Se Voy A Poder Ver Allá Detrás Esto Aquí Está Lleno De Sombras Que Yo Las Puedo Utilizar Como Colores De Transiciones Y No Las Ahí So Quiero Comprarme Como Unas Paletas Sea Palette Y Así Tenerlas Más A La Mano Más Acesibles Para Que Yo Las Utilice Si Ustedes Quieren Ver Un Video De Como Depotar Sombra Este Déjenme Saber Que Yo Se Los Traigo Y Me Compré La Número 7 Que Es Un Color Champagne Super Bonito Y Me Compré El Famoso Delineador 77 Este color So Si